Miren mis amigos, continuamos aquí en esta aventura, en esta caminata, llegamos a un puente que la verdad que yo me imagino que por eso es que aquel, no es que no les conté, hubo un man que venía en un carro ahí en un Land Rover, y esperen para quitar esta vaina, se ve bien feo, y ahora si, venía un man en un Land Rover ahí, y seguro donde vio este puente se devolvió, para ver a la muchacha no, como que no le gustaba mucho caminar, pero nada más miren ese puente, se ve como todo abandonado, en el momento que este puente ya no funcione más, de la mejor manera me imagino que ya, nadie más cruza aquí, pero vamos a continuar por este hermoso sendero de, del famoso Braulio Carrillo, en el Cerro Dantas, en el Cerro Dantas, ya nos hemos pegado una excelente caminada, miren nada más que hermoso barrial ahí ahí, miren nada más que hermoso barrial, aquí es un poco, esquivar un poco el barro sería genial, tenemos una montaña aquí alrededor, con una excelente, excelente nubosidad, en este bosque, ya aquí estamos como a dos mil, dos mil y un poquillo de metros o ni al del mar, la verdad que ya hemos caminado como unos casi cinco kilómetros, desde donde dejamos el automóvil, en compañía de, de Cristian y de, viene mucha gente a caminar aquí, ¿Cuál es? Muchacha, ¿cómo es que le, cómo es que se llama usted? Gir. ¿Cómo? Gir, porque si le digo el nombre completo que va. Ay, hijo de puño, bueno, tiene un nombre, tiene un nombre bastante curioso, Gir. Girlania. Ah, Girlania. Sí, pero solo Gir. Ah, ya, 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 Girlania. Sí. Sí, en compañía de Girlania y de Cristian, nos venimos aquí a Cerro Dantas, a hacer una exploración, pero de esas exploraciones interesantísimas del cual solamente pasa usted caminando durante cinco kilómetros y no es pero ni un grillo. Pero lo, lo importante es que hay agua, o sea, por ser, por... ¿Vimos un gusano? ¿Ah? ¿Vimos un gusano? Pues bueno, nada más eso. Nada más miren que, y no, y vean lo curioso, que a pesar de que llevamos bastantes metros o kilómetros en la montaña, todavía hay electricidad en esta parte de la jungla. Vamos a ver dónde está. Ah, la entrada de Cerro Dantas. Andamos buscando esa hermosa entrada, pero ahí. Todavía no hemos llegado, hemos visto un río ahí, pero la verdad que yo ando buscando la cascada. Oiga, Chupi, no fue a la barrieta.